¿Ya listos para ver la función de líderes? ¿De verdad? No los veo muy alegres Muy bien, qué bueno Bueno, pues nuevamente muy buenos días Agradezco por supuesto la presencia de la presidenta honorífica del DRIF Mi esposa Elsa Uribe Gracias por invitarme y por estar acá también presente A la licenciada María Eugenia Quien es la directora del DRIF municipal Mil gracias también por acompañarnos A don Miguel, el presidente auxiliar de esta colonia Gracias por invitarnos Por supuesto que también a la licenciada Gisela Alicia Rojas Directora de esta institución maestra Mil gracias como siempre Gracias por ese apoyo A la licenciada Susana Carvajal Gracias por acompañarnos también Quien es jefa del departamento de desarrollo de la familia Y por supuesto al grupo de títeres También que ella es la responsable municipal del programa Niños Difusores Acá del municipio Gracias por esta invitación Y bueno, de verdad felicitarlos Creo que estos programas de verdad que nos alientan Y además nos hacen hacer conciencia a los niños Que vean y valoren los derechos y las obligaciones que tenemos como niños A ver, les voy a pedir tantito un programa de niños difusores Es donde nosotros nos damos cuenta de los valores que tenemos De las obligaciones y por supuesto de nuestros derechos que tenemos como niños Hace unos meses Aquí en el municipio de Tlaxco se participó precisamente en este programa Obteniendo, si no el primer lugar Pero creo que quedamos dentro de los primeros lugares De verdad Creo que es un gran esfuerzo que también hacen los niños Porque quieren saber Y quieren también llevar a cabo esos derechos, esas obligaciones Maestra, mil gracias nuevamente Y bueno, pues muy buenos días